Bancolombia y Caracol, gente que le pone el alma. Yo soy una persona profundamente sencilla. Estas palabras definen a doña Nidia Quintero de Balcázar, una mujer que le ha puesto el alma a trabajar por la educación de más de 33 mil jóvenes desde el año 78 a través de su fundación Solidaridad por Colombia. Una vida que me ha dado muchas satisfacciones en cuanto he tenido sufrimientos muy grandes como es la muerte de mi hija Diana. Y fue precisamente ese dolor el que la motivó a crear una beca universitaria con la que ya ha graduado a 390 profesionales. La beca Diana Turbay para estudios superiores. ¿Qué le duele a usted de Colombia? Creo que las necesidades en los hogares pobres son muy dolorosas, son muchas las necesidades que hay cuando se habla de necesidades. Cuando se habla de la necesidad de una vivienda digna, de la paz, de la armonía, de la convivencia feliz en las comunidades. Un día al año desde hace 36 años, doña Nidia organiza la Caminata de la Solidaridad, que reúne diferentes actores de la sociedad. Esa satisfacción individual de sentirse uno útil y sentir que no es un sacrificio sino una satisfacción y una felicidad poder servirle a los demás. Yo ya estoy muy mayor, ya tengo 85 años, quizás no tenga oportunidad de ver cosas de las que se vayan a ver en el futuro, pero me doy gracias a Dios de haber podido trabajar en lo que él ha hecho. Toda una vida entregada al servicio social, a sembrar la solidaridad entre los colombianos, 36 años de caminar y ser la voz de muchos que no tienen nada.